Bienvenidos a los hechos y acontecimientos más importantes de la Administración Municipal Es el Momento Yarumal Soy Pedro Muñoz y a continuación los titulares Aguas del Norte Antioqueño entregó espectaculares premios en conmemoración de su octavo aniversario Entre ellos un viaje al eje cafetero para dos personas Apertura a Juegos Parroquiales del 5 al 31 de agosto de 2016 Organizado por la Oficina de la Juventud Indeportes Antioquia realiza importante capacitación teórico práctica Con líderes deportivos del norte de Antioquia desde el Coliseo del Café Avanzan exitosamente todas las actividades correspondientes a la celebración del Mes del Adulto Mayor La Administración Municipal es el Momento Yarumal Llegará hasta los corregimientos Cedro y Pueblito Con todos los servicios de la Casa de Justicia Móvil La ESAP inició el pregrado en Administración Pública Territorial Con 42 estudiantes desde el Complejo Educativo El SENA subsede Yarumal Publica su cuarta y última oferta educativa 2016 El enlace municipal del programa Más Familias en Acción invita a la preasamblea Elección de nuevas madres líderes en todo el municipio de Yarumal La Administración Municipal es el Momento Yarumal Da inicio a las obras de reposición de redes de acueducto de alcantarillado En varias guías urbanas del municipio de Yarumal Nos encontramos sobre la carrera 15 en el barrio San José Número 1 La Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Yarumal Realizó la semana vial en el corregimiento Llanos de Cuiva Delegados del Ministerio de Educación Llegaron hasta la sede educativa Villa Fátima Con el fin de realizar diagnósticos sobre el estado actual de la institución Indeportes Antioquia realizó la capacitación subregional Por su salud, muévase pues De toda la región norte llegaron al Coliseo del Café Líderes de actividad física para una capacitación Acerca de rumba aeróbica microregional Para fortalecer la campaña departamental por su salud, muévase pues Una campaña que busca generar una mejor salud a los ciudadanos de todas las edades Por medio de un buen estado físico Diseñamos todo un proceso de capacitación a nivel microregional Donde van diferentes temas Hoy estamos realizando el módulo de rumba aeróbica Pero simultáneamente en otras microregiones Se están haciendo capacitaciones en entrenamiento funcional, en nutrición En herramientas lúdicas para la actividad física Entonces estamos generando un proceso de formación básicamente De mejorar la capacidad de los profes de cómo dar sus clases Es dándoles herramientas para que mejoren sus clases Y para que esto se vea reflejado en que más personas estén haciendo actividad física en todo el municipio Actividades como esta son apoyadas desde luego por la administración municipal ¿Cuál es el momento Yarumal? A través del INDERJAL Tenemos toda la microregión del norte Estamos hablando de Briseño, Valdivia, Santa Rosa, Yarumal ¿Cuál se me escapa? Campamento, sí Todos están incluso profes que tuvieron que desplazarse de otros municipios desde temprano para llegar a esta certificación Y aquí los tenemos Entonces qué rico poder juntar, reunir y convocar toda una microregión con los profes para poderlos capacitar La clase de rumba aeróbica consiste en movimientos aeróbicos de cadera, hombros y cintura Utilizando diferentes ritmos musicales como salsa, merengue, reggaetón y samba Esta semana arrancaron las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado En la zona urbana del municipio de Yarumal Veamos el informe La administración municipal es el momento Yarumal Dio inicio a las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado En los barrios San José y Señor Caído Actualmente comenzamos obras en la carrera 15 entre calle 16 y 17 En la calle 17 entre las carreras 15 y 16 Y en la carrera 16 hacia la calle 18 Esto comprende el sector del señor que conocemos como el señor Caído, el sector San José Estas importantes obras se ejecutan con recursos propios Mediante el rubro de agua potable y saneamiento básico A través de la suscripción de un convenio interadministrativo Con aguas del norte antioqueño por un valor de 812 millones de pesos Allí se están reponiendo 210 tramos de redes de alcantarillado Cubriendo en el alcance del proyecto un 17% de lo que tenemos presupuestado realizar Que es reponer 1300 metros de redes de alcantarillado Y las de acueducto pues tienen un mayor alcance por las domiciliarias de cada una de las viviendas El contrato de obra tiene un valor de 764 millones de pesos Adicional tiene la interventoría técnica, administrativa y financiera Como aporte de la sociedad aguas del norte antioqueño Todo esto es con recursos propios del municipio Adicional a esto se venían gestionando recursos de regalías regionales Que una asociación de municipios conocida como Madena Los está gerenciando y está comenzando obras en nuestro municipio Donde todas las vías que nosotros intervenimos reponiendo en las redes Ellos ejecutan la construcción del pavimento en concreto rígido hidráulico El alcance del proyecto lo que pretende es implementar El nuevo plan maestro de acueducto y alcantarillado Que tiene una vigencia de 25 años Que va desde el 2016 hasta el 2040 Vamos a intervenir 12 vías con redes de acueducto y alcantarillado Y tenemos un proyecto de 3 de estas vías con recursos de EPM Ponerle micromedidores y redes también de acueducto y alcantarillado Hablamos con la comunidad y así reciben las nuevas obras en sus barrios Es el momento Yarumale Esta mañana despertamos con la buena noticia De que el alcalde Julio Areiza y la administración municipal Se acordó de nosotros De estas calles que toda la vida han sido tan malas Y que gracias a Dios pues hoy se iniciaron estas obras Esperamos que queden muy buenas Es un gran beneficio para toda la comunidad Muchos premios fueron entregados a la comunidad Con la celebración del octavo aniversario de Aguas del Norte Antioqueño Sigue pagando tu factura oportunamente Cuando pagas a tiempo tu factura Se ven reflejados esos buenos actos Aguas del Norte Antioqueño En su cumpleaños número 8 Y su entrega de fabulosos premios Entre ellos Un paseo al eje cafetero Con todo pago para dos personas Esto en agradecimiento a aquellos ciudadanos Que contribuyen con su puntualidad A la hora de realizar el pago de su factura Como disfrutamos de esta espectacular entrega De regalos y premios Que congregó a la comunidad Yarumaleña En el parque principal Y fue una fiesta Feliz cumpleaños a la sociedad de Aguas del Norte Antioqueño Y estamos con su gerente John Eison Salazar Muchas gracias La verdad lo celebramos de la mejor manera O sea con el calor humano de las personas Así lo queríamos celebrar O sea con nuestros usuarios Participando con ellos en diferentes rifas Y la verdad es que todos terminamos muy contentos Así es Y es que pagar Cancelar tu factura al tiempo Si paga ¿Recomendaciones para que tengamos esa cultura de buen pago Con nuestras facturas y servicios públicos? Si lo más importante es que estén arrimando nuestras oficinas O sea a veces entendemos que hay momentos difíciles Pero nosotros desde la gerencia Tenemos las puertas abiertas Y desde la empresa pues para muchas veces conciliar con los usuarios ¿Cierto? Y lo más importante es mantener un hábito de cultura Que eso es fundamental Y sobre todo hay un recurso vital para la vida Que es el agua Así es Y recordar que el agua que en estos momentos recibimos en nuestros hogares Es agua 100% pura Tratada Un trabajo inmenso Que día a día Noche tras noche Realiza este gran equipo de Aguas del Norte Antioqueño Felicidades En este octavo aniversario Aguas del Norte Antioqueño Estamos comprometidos con el medio ambiente Esta empresa anunció además Que es importante seguir haciendo este tipo de campañas Ya que motivan el buen comportamiento de la ciudadanía A la hora de pagar a tiempo Vamos a estar informando en los medios donde tenemos publicidad Como son los medios radiales Obviamente le vamos a pasar la información a usted Pedro Para que nos lo informe en el noticiero Es el momento yarumal Y también en todas las páginas que tenemos Twitter Vamos a mirar quienes son los ganadores Que se vincularon también Gracias a pagar a tiempo la factura Y estar a paz y salvo Entonces yo creo Pedro Que hubo buena convocatoria Y obeduría con el personero Para que todo fuera transparente Ni no le pague a ustedes Por acompañarnos en este proceso A los medios de comunicación A la gente del sonido Muchas gracias también a Julio Nuestro alcalde Y a la administración municipal Que han hecho que esta empresa De una u otra manera crezca Porque ellos han aportado con gestión Este evento se vio concurrido Por niños, jóvenes y adultos Que llegaron hasta el parque principal Para disfrutarse la tarde Participando de la entrega de los premios Feliz aniversario Aguas del Norte Antioqueño Comprometidos con el medio ambiente Es el momento de la educación El SENA nos trae más oportunidades Para los yarumaleños Con dos nuevos técnicos laborales El SENA subsede yarumale Tiene abiertas las inscripciones Para su cuarta oferta educativa 2016 Ya es la cuarta y última oferta del 2016 Tenemos ofertados para esta cuarta oferta El técnico en recursos humanos Y técnico en ventas de productos y servicios Las inscripciones van del 6 al 18 de agosto SENA al parque Este jueves 11 y viernes 12 de agosto De 8 de la mañana a 6 de la tarde Los requisitos fundamentales para ambos técnicos Es tener noveno aprobado Y tener 16 años cumplidos Ambos técnicos tienen una duración De 6 meses de etapa lectiva Es decir, en la formación acá En la institución del SENA Y 6 meses de etapa productiva Que viene a ser la parte práctica La administración municipal Es el momento yarumale Estará en los corregimientos Cedro y Pueblito Respectivamente Con todos los servicios De la Casa de Justicia Móvil El alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio Hace oficial la invitación La comunidad de Cedro y el Pueblito Que van a ser los primeros beneficiados También del programa de la gobernación Y el municipio de Yarumale De la Casa de Justicia Móvil Y también vamos a aprovechar Para llevar todo el gabinete municipal Y hacer consejo comunal Entonces allá vamos a estar en el Cedro Con la registraduría Con la inspección Con la Secretaría de Salud Con la Comisaría Con la Secretaría de Educación Con los representantes de Aguas del Norte Con cada una de las instituciones Con la personería municipal Cada una de las instituciones del Estado Que pueda brindarle garantías Y derechos a los ciudadanos Entonces el Pueblito y el Cedro Van a estar visitados por nosotros El 19 de agosto Estaremos desde las 8 de la mañana Ya todo el día Haciendo una brigada Por la atención Y el mejoramiento De la calidad de vida Del sector rural de Yarumale Estos esfuerzos Demuestran que para la administración municipal Es el momento Yarumale Es muy importante La comunidad rural De nuestro municipio Y que contribuyendo a su bienestar Tendremos un mejor Yarumale 42 estudiantes Comenzaron sus estudios Con la Escuela Superior de Administración Pública En el Complejo Educativo El 5 de agosto La Escuela Superior de Administración Pública ESAP Dio inicio formalmente Con el pregrado En Administración Pública Desde el Complejo Educativo Ubicado en el Seminario de Misiones Dándole fortaleza Al compromiso De tener Un complejo educativo Para la educación superior En el norte de Antioquia Y Yarumale Va a ser el municipio Piloto y líder en eso Entonces ahí ya tenemos El Sena La Remington Y ayer Precisamente se inicia Con la carrera De Administración Pública Que trajo la gestión Que hizo esta administración Vamos a tener también El Pascual Bravo Y todas las instituciones De educación superior Que sea posible Traer a Yarumale Para que los estudiantes Que salen de bachillerato Tengan la oportunidad De hacer Sus carreras universitarias Aquí No tengan que explorar A Medellín Ni a otras ciudades Hoy estamos iniciando En nuestro municipio Yarumal Un programa piloto Que es educación superior Para nuestros habitantes Del municipio Yarumal Y vecinos aledaños Desde antemano Desde aquí Un gran agradecimiento A nuestro alcalde Julio Areisa Que sin la ayuda Y la gestión De ese importante líder Esto no se vería A Pedro Rápidamente toma forma El nuevo complejo educativo Propuesto desde campaña Por el alcalde Julio Areisa Uniremington Sena Y ahora La SAP Vienen más universidades Con estas tres instituciones Y próximamente Con el Pascual Bravo Y otras universidades Le vamos dando forma Al complejo educativo Del municipio Yarumal Y a través del norte De Antioquia Y a través de este medio Invito que ya estamos Abiertas las instituciones Para la segunda corte De administración pública En nuestro municipio Yarumal En Yarumal Si se puede Y con personas Que quieren Y que tienen sentido De pertenencia Realmente vale la pena 42 estudiantes De Yarumal Y varios municipios Del norte Empezaron sus estudios Futuros Administradores públicos Muy motivado Aprovechar el momento Pues y el medio Para agradecerle A nuestro alcalde Julio Aníbal Por la oportunidad Que nos da De estudiar Aquí en Yarumal Pues esto Es un logro Muy grande Que la administración De Julio Trae para nosotros Aquí en Yarumal Me siento muy motivado Muy contento No sé Vamos a echar Para adelante Con bombos Y platillos La coordinación Municipal De Juventud Inauguró Los segundos Juegos Parroquiales 2016 Programación deportiva Todos los fines De semana De agosto Con un desfile Desde la institución Educativa De María Hasta la institución Educativa San Luis Se dio inicio A los segundos Juegos Parroquiales Con la participación De al menos 200 deportistas De la zona Urbana y rural Del municipio El alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio Instaló oficialmente Los juegos Que van desde El 6 Al 31 de agosto De 2016 Nosotros queremos Siempre Seguirle manifestando A la comunidad El interés Porque los niños Los jóvenes Y los adultos Y toda la comunidad Yarumaleña Participen De los deportes De los programas De deporte De cultura Y recreación Que estamos Haciendo Hoy agradeciéndole Al padre Gustavo Celis A las parroquias Que hacen Los segundos Juegos Parroquiales Nosotros Estamos 100% Comprometidos Con todo este tema Que nos ayuda A reconstruir El tejido social El tejido social Lo hemos dicho Obras de cemento Pues claro Que hay que seguir Haciendo Pero la comunidad De Yarumale Antioquia Y el país Hoy necesitan Unas reconstrucciones De obras De tejido social Y que más Que aprovechar El deporte La recreación La competencia Sana Para que los jóvenes Estén ocupados Y no tengan La tentación De caer En malos pasos Te invitamos A participar Del deporte En vivo Con tenis de mesa Natación Microfútbol Voleibol Tenis de campo Don Gil y patinaje Todos los fines De semana De agosto Serán elegidas Nuevas madres líderes Del programa Más familias En acción En Yarumal El enlace municipal Del programa Más familias En acción Del municipio De Yarumale Convoca Preasambleas Con el fin De realizar La elección De las que serán Las nuevas madres líderes De todo el municipio La administración Municipal Es el momento Yarumal A través del enlace Municipal El programa Más familias En acción Está convocando A todas las madres Beneficiarias Del programa Para que se enteren A través de la madre líder De las instituciones Educativas De la parroquia De la oficina Del enlace municipal Sobre las preasambleas De elección De madres líderes Que se estarán Desarrollando En cada una De las veredas De los corregimientos Y de los barrios Durante el mes de agosto Con que objetivo Con que podamos elegir Las madres líderes Para los próximos Cuatro años Tal cual Corresponde La directriz Del departamento Para la prosperidad social Y así entonces El próximo 2 de septiembre En el municipio De Yarumal En el coliseo Del café Poder hacer entonces La posesión De estas madres líderes Las madres líderes Tienen como misión Principal Ser el enlace Entre la administración Municipal Y las familias Beneficiarias Con los subsidios Del programa De familias En acción Ellas están Por un periodo De cuatro años Y ya termina Su periodo Ahorita en septiembre Y por eso Vamos entonces A elegir Otras madres Que van a seguir Serviendo de puente De comunicación Entre la comunidad Y entre el enlace Municipal Sobre todo Lo que tiene que ver Con el programa Más familias En acción ¿Cuántas madres líderes Precisamente tienen Los municipios Yeromal En sus zonas Y veredas Inscritas en el momento Tenemos 35 madres líderes Entre el área urbana Y entre el área rural Y ahorita Como por la extensión De la población De más familias En acción Esperamos entonces Beneficiar Otras veredas Hacer agrupaciones Por veredas cercanas Para que podamos elegir Más madres líderes La mujer seleccionada Tiene como función Retroalimentar El sentir De cada madre Beneficiaria Del subsidio Y de fortalecer Los requisitos Y constancias Necesarias Para que se cumplan Los compromisos Pactados Entre las madres Y el Estado Para así Poder continuar Recibiendo los beneficios Del subsidio bimensual A las que son acreedoras En estos momentos ¿Cuántos son los beneficiarios Del programa En Yeromal? Bueno Yeromal a la fecha Tiene 3.851 familias Inscritas Hablamos de familias Porque hay familias Que tienen 2 3 beneficiarios Un solo beneficiario Y hasta 4 o 5 beneficiarios Este año Hemos tratado De darle un toque Distinto al Programa Visitando Y acompañando Los encuentros De bienestar Que se realizan 4 al año En las veredas Y en los corregimientos Y acompañarlos Direccionarlos Y coordinarlos Desde la oficina Nos hemos dado Entonces A la tarea De estar En todos Y cada una De las zonas En las veredas En el objetivo De descentralizar De los servicios De la oficina Que la mamá No tenga que venir Hasta acá A reportar Sus novedades Y lo estamos Haciendo en las veredas Y en los corregimientos Y ahora En el teléfono 853-8098 Andando El rector De la institución Educativa San Luis Del secretario De educación Municipal Y el secretario De planeación Para la revisión De dicho proyecto La administración Municipal Y el señor Gobernador Luis Pérez Venimos tratando De agilizar Una pronta Construcción De la escuela Villa Fátima Sabemos Que al recibir Esta administración Estaba a punto De ser cerrada Le hicimos Unos arreglos Para no Desescolarizar Y ya Nos visitó El jueves La gente Del ministerio De educación De secretaria De educación Del departamento Y avanzamos En el tema Venimos siempre Haciendo la gestión Constantemente Cansándolos Allá Para que Se logre Esto prontamente Y también Para adelante Vamos a estar Adelantando La construcción De la escuela Santa Matilde Hoy recibimos Una visita De la gobernación De Antioquia De la secretaria De educación En compañía De una funcionaria Del ministerio De educación Donde El municipio De Arumal Hace aproximadamente Tres años Viene gestionando Los recursos Para construir La nueva sede De la escuela De Villa Fátima Hoy Hoy nos hacen La visita Debido a que A principios De año Se redireccionó Desde la gobernación De Antioquia Al ministerio De educación De educación El proyecto Hoy cumplimos Ya con una etapa Jurídica Que no la aprueban Al municipio De Arumal Y se encuentra Una nueva Valoración técnica Debido a que Existe Una norma técnica Colombiana De infraestructura Educativa Que es la NTC 4595 Que tuvo Unas modificaciones Si bien existen Unos diseños Desde hace dos años Con la gobernación De Antioquia Para ese momento La población estudiantil Era diferente A la de hoy Hoy el CIMAT Que es el sistema De alumnos Matriculados En cada institución Educativa Nos arroja Una estadística De 144 alumnos Por lo que Revisarse El diseño existente En cuanto a la norma Porque necesitamos Unas áreas mínimas Por estudiantes Si en ese momento La población Era mayor o menor Los diseños Hoy no nos cumplen Entonces La valoración técnica Que se hace el día de hoy En este predio Y con esta visita Es determinar Que ajustes Necesitan los diseños Valorar la parte técnica Y valorar las contrapartidas Del ente nacional Departamental Y municipal Para la intervención Que muy posiblemente Vamos a ver El alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio Busca Que rápidamente Se debía A este proyecto Que beneficiará Sin lugar a dudas A estos 144 estudiantes Y lógicamente A muchos más El solo hecho De venir acá A Yarumal Hacer esta visita Significa muchísimo Para la administración Municipal Para la comunidad Yarumalena Y en especial Para los niños De la Estacuela Villa Fátima Es un proyecto Desde hace muchos años Nosotros estamos hablando Que desde el año 2011 Estamos soñando Que esto no lo construyan Han pasado muchas Situaciones difíciles Ahora Estamos nuevamente En el presente Estamos en el año 2016 Y vuelve a tener fuerza Y se vuelven a tener Las mejores intenciones Para que por fin Esta adecuación Y esta construcción Tan necesaria La sede Villa Fátima Se haga Desde el primer día De gobierno Es el momento Yarumal El alcalde Julio Aníbal Areiza Está trabajando Con el acompañamiento De la comunidad Para entregar Educación Con calidad En escenarios Adecuados Educación Vial En los Llanos De Cuivá Una semana Cargada De mucha Pedagogía Para chicos Y grandes La Secretaría De Transportes Y Tránsito Del municipio De Yarumal Estuvo En los Llanos De Cuivá Realizando Exitosamente La semana De la educación Vial Contando con La vinculación De toda la comunidad Cogimos No solamente La población De estudiantes De primaria Y bachillerato Sino también A los docentes Y a los padres De familia De la institución Esto es algo Que hemos estado Realizando Durante todo el año En todas las instituciones Educativas Del municipio Pero quisimos También vicular A nuestras instituciones De la zona Rural Ya que También están En una zona Que es muy propensa A los incidentes De tránsito Y Esta transformación En el área Social No debe ser Solamente En la parte Céntrica Esto debe llegar A todos los lugares Se entiende Por educación Vial A aquel tipo De educación Que se basa En la enseñanza De hábitos Y prácticas Que tengan Como bien final La protección Y cuidado De los individuos Que transitan Por la vía pública No solamente Los de la Secretaría De Tránsito Con el doctor Juan Fernando Vélez Palacio Sino también Con personal Del hospital San Juan de Dios Estuvimos con El médico Daniel Y con La psicóloga De plan Territorial Ana María Muñetón Que nos estuvieron Apoyando Desde diferentes Y el comportamiento Y el comportamiento Responsable Que debemos Desarrollar Cada uno De sus actores Principales Automovilistas Peatones Ciclistas Entre otros El objetivo Primordial Es ordenar El tránsito Y evitar La sucesión De accidentes Que se cobren Víctimas Fatales Hasta aquí Toda la información Recuerden Visitarnos A través De www.yarumal.gov.co Y en las redes sociales Como Alcaldía De Yarumal De igual manera Los invitamos Para que escuchen Nuestros avances Informativos De lunes a jueves Por Colombia Estéreo Y Cerro Azul El día viernes A las 7 y 40 El programa Institucional Radial Es el momento Con el alcalde Feliz fin de semana Subtitulado